Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo sea tu nombre, mi Dios celestial. Y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu gran voluntad. Y que el pan de cada día, y nuestras ofensas perdón, anulá. Que de tentaciones nos protea, y con tu gran fuerza líbranos del mal. Libranos del mal, que de tentaciones nos protea. Y con tu gran fuerza líbranos del mal. Amén. 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 Tú me das la vida Tú me das la vida Ay amor, ay amor Amor de hambre Amor de sangre Un amor de madre Tú me das la vida Mare mia Mare mia Bendito sea Mare mia Caricia buena Ave, ave, mare mia Ave, 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 ave Ay amor, ay amor Ave, 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 ave Ave, 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 ave Ay, 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 ay Si es que pudiera Ave, 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 ave Cuando tu carne Ave, 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 ave ¡Suscríbete al canal!